¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Espera el romano! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué les diga niños? ¿Cómo están? ¡Bien! A ver, más fuerte, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Vamos a ponernos de pie. Todos pónganse en sus pies y vamos a empezar este peticio de nuestro Dios. Amén. ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Alguien sabe? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué estamos aquí? A ver. Porque nos van a dar juguetes. ¿Qué más? Porque van a hacer un show. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué más? A ver, una mamá que nos diga. ¿Por qué estamos aquí? Una mamá, una mamá que nos diga. ¿Por qué estamos aquí? ¿No sabe? Bueno, vamos allá en la Biblia. Miren, pongan atención a lo que les voy a leer. Miren, ahí en la Biblia, en el Evangelio San Lucas, en el capítulo 2 y versículo 11, dice, dice, en el nombre del Padre del Espíritu Santo, dice así, que nos ha nacido hoy, ¿quién nació? Jesús. Dice, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos celebrando que nació Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Fue el que vino a morir en la cruz del Calvario porque te ama. Vino a salvarte del pecado de todo lo malo que tú hiciste o vas a ser el Señor, vino a salvarte. Entonces, estamos aquí de fiesta porque hoy nació un Salvador. Hace dos mil años nació una persona que vino y que te amó tanto que murió en una cruz por ti. Entonces, ¿qué significa Navidad? Que cuando te digan, ¿qué es Navidad para ti? Vas a decir, es el nacimiento de Jesucristo. Jesús vino a morir por mis pecados y eres mi Salvador. ¿Qué es Jesús? ¿Tú qué? Tu Salvador. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a hacer una oración para empezar. Por eso, Dios, hoy estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Señor. Te pedimos que sea tu presencia la que se mueva hoy, Señor. Que seas tú el que hable, Padre, a cada corazón y a cada vida, Señor. Toca los corazones de cada niño, Señor, que esté en este lugar y que a través de este servicio, Señor, tú puedas darte a conocer como su Salvador. Te doy gracias, diga, te doy gracias por venir a morir en una cruz. Tú eres mi Salvador y te lo agradezco. Amén. Ahora sí, vamos a empezar y pues nos voy a invitar que aplaudan, que nos ayuden a cantar, si ustedes saben estos cantos. Y vamos a darle un buen aplauso a Dios porque, a Jesús porque es una morir por nosotros. También quiere ser mi Salvador. Amén. Vamos a cantar, niño. Un canto. Un aire de paz, como de toda sangre, que está en conmigo para el corazón. Y la ciudad, feliz de luces, celebrando la desación. Y con su arte, la gente comparte, un sentimiento de hermandad. Y las familias, familias de cerca, tanto el calor de cada hogar. Amén. Es caminar, la tierra acereza, el ritmo y el sombre, con fanquías, la gracia y el gozo, mienta que el día, es Cristo, Jesús, de los chileos amaros. Un tiempo anticipado, y gracias, chichito, ganar a mí. Es la medida de todos los hijos, sufrir el cuerpo, lo tengo para ti. Es la vida, la tierra se enreda, el hijo y el hombre compartirán. La risa y el gozo, quien alguien diga, el hijo Jesús, los quiero amar. Es la vida, la tierra se enreda, el hijo y el hombre compartirán. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La fría y la esperanza, el amor, la felicidad. Es la vida, la tierra se enreda, el hijo y el hombre compartirán. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. Es la vida, la tierra se enreda, el hijo y el hombre compartirán. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. Es la vida, la tierra se enreda, el hijo y el hombre compartirán. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. La risa y el gozo, quien alguien diga, Cristo Jesús, los quiero amar. A ver, vamos a cantar un canto, pero quiero que ustedes me ayuden, ¿vale? Vamos a hacer esto y le gusta lo van a hacer contigo, ¿vale? ¿Ustedes? A ver, vamos a cantar un canto, ¿vale? Vamos a cantar un canto. No me se ve, no me pago No me pago Salud, magia, no me pago La ayuda se le dará La ayuda se le dará Pasando y cantando al Señor, de esa vida Nuestra vida, con su aire, de esa vida Luz para creer, de esa vida Tú y tú la salva, que nos hará Luz para creer, de esa vida De esa vida Alcá tu voz y cantar Señor, de esa vida La gente se la de la que es, de esa vida Con su aire, de esa vida Luz para el rey, de esa vida Alcá tu voz y cantar Señor, de esa vida La gente se la de la que es, de esa vida Luz para el rey, de esa vida Luz para el rey, de esa vida Alcá tu voz y cantar Señor, de esa vida Alcá tu voz y cantar Señor, de esa vida Con su aire, de esa vida Luz para el rey A ver todos A ver fuerte A ver primero las niñas Las niñas fuertes A ver si siento que los niños les ganan a las niñas Las niñas Unas niñas A ver más ayunas Hola a los niños Vamos a darle un fuerte aplauso A Jesús Porque Él es nuestro Salvador Porque me ayuda a lo que Él me puede dar Por su vida Amén Amén, amén Este siguiente canto A mí me encanta porque pueden Son de dos idiomas A todos los que les gustan que este es mi canto favorito Y es Feliz Navidad Pero también nos toca cantar inglés ¿Cuántos saben inglés? ¿Cuántos saben inglés? ¿No? Ok, aquí van a salir hablando inglés Y luego cuando les digan sus amigos ¿Tú sabes inglés tú? Sí Yo sí sé cantar inglés ¿Ok? Esa va a ser su respuesta Entonces vamos a prenderlo para que me ayuden a cantar Que están callando un poquito los micrófonos Así que necesito unos coros celestiales como ustedes So, empieza diciendo Feliz Navidad A ver Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Y luego la parte emocionante, la inglés I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Wow, otra vez que estoy en el paso Otra vez I wanna wish you a Merry Christmas Good job, guys A hacer nuestra inglés Vamos a cantar ¿Listos? ¿Toma la nota de cada? Los voy a estar viendo porque tengo visión láser Y puedo ver esas boquitas moviéndose Y el que no cante No va a ver regalos Tengo palanca con el pastor Así que El que no cante No va a ver regalos ¿Tos van a cantar? Sí ¿Papá, ¿tos van a cantar? Sí Sus papás nos están detrabando niños, eh ¿Papá, ¿tos van a cantar? Sí A ver, a ver Como no les creo Vamos a ver si ellos aprendieron la versión en inglés A ver, papá Solamente papá No les ayude niños, eh Si no se atrapan I wanna Papá A Merry Christmas Ah, ya sé por qué son inteligentes ustedes Porque sus papás son bien inteligentes Ok, vamos con todo muchachos Quizando tus palmas, eh A cantar A ver, a ver, a ver, a ver Feliz Navidad ¡Vención! Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Los perros van otra vez Feliz Navidad ¡Vención! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Jesús vino por mí. Entonces, la historia va a estar así. Bueno, aquí traje un saco. Tiene unos regalos muy especiales. Entonces, les voy a estar contando la historia de la Navidad. Ok, si no te vas a dar a todos. Si no te vas a dar a todos, no te vas a dar a todos. Ok, ¿ya van a ver a todos mejor? Esto, gracias. Ok. La historia de Jesús comienza así. En los tiempos de Jesús, al día de la noche se llamaba Augusto César. Augusto César. Se llamaba Augusto porque dormía en Augusto. No va a ser grande. Se llamaba Augusto y él dijo, quiero hacer un censo. Mira, aquí hay un documento real del rey. Vamos a leerlo, a ver qué dice. Dicen los niños que se portaron mal. ¿Están listos? ¿Están listos? No, se portaron muy bien. Ok. El gobernante Augusto César llamó a hacer un censo. ¿Quién sabe lo que es un censo? Tienes que ir a buscar. No fueron a su casa este año, tocaron la puerta de cuántos viven en su casa y cuántos no. Bueno, ya que sabían, a lo mejor no pasó. Pero el gobernante dijo, vamos a hacer un censo. Y él les dijo, vayan dos a su ciudad de nacimiento. A ver, ¿en qué ciudad naciste? ¿En qué ciudad naciste tú? Tía Juárez, el número uno. Ok. ¿En qué ciudad naciste tú? ¿Qué? ¿Pulpazo? Esto, ok. Pero no sé qué digo. Su ciudad está en lengua porque pues eso no. Ok. ¿En qué ciudad naciste tú, de amarillo? No sabe, le voy a preguntar como va. Bueno, ok. Ok, a las tres, díganme todos en qué ciudad nacieron. También los adultos, ok. Quiero escuchar tu río un fuerte, ok. Bien, entonces, a las tres, díganme, ¿qué es lo que nacieron todos? Una, dos, tres. Pandamambacio, Las Vegas, Torreón, por acá. Muy bien, buenas ciudades. Ok, imagínate que este edicto del rey de ciudad, tienes que ir a tu ciudad de origen a juntarte, porque ahí naciste. Ok, y José y María se nacieron a la ciudad de Belén. Ok. Ok, vamos a seguir con la historia. Entonces, José y su esposa María tenían que viajar, viajar a la ciudad de Belén. En esa ciudad había algo que iba a ser la señal de que iban a ser Jesús. Ahí estaba una, ¿qué estás tú? Una estrella. ¿En qué ciudad estaba la estrella? Belén, ok. Pongan atención a todas las preguntas, ¿eh? Ok. ¿Qué dijeron? Su esposa embarazada. ¿No hay alguien aquí embarazada ahorita? Prisa, ya que van a ser, pero, ¿cómo están las mamás todas las embarazadas? ¿Así? Por tradición, acá ya no dije. Pues no pueden caminar, caminan así. Imagínense, ya antes no había carros, no había trocas, no había Uber. Y, José, vamos a ir a Belén. ¿En qué creen que la subió? En una carreta. ¿En un burro rojo? Para nada rojo, pero. ¿Se ve más bien embarazada? En muchos nueve meses ya está para dar. ¿En un burro? ¿Cómo le hacen los burros? Así me hace la llorona. A ver, acá sí saben. ¿Cómo le hacen los burros? Ok, dice, subió María en un burro. En un burro. Ahí va María con la bolsa embarazada. Porque iba a tener a Jesús. Ok. Seguimos con la historia. Entonces. Entonces, de acosentada en un burro, aquí hicimos un burro. Cuando había mucha gente ahí. Y llegaron ahí buscando un hotel. Un hotel. ¿Dónde quedarse? Pero no había. No había lugar porque había mucha gente. Así que, bueno, va a quedarse en un establo. Donde viven los animales. ¿Dónde viven los animales? Un establo. Ok. Y luego entonces, ahí María dio a luz. Ahí nació Jesús en el establo. Y María lo acostó en un pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre? No, no. Bueno, primero, María dio ahí un gaza a un pesebre. Y lo llamó Jesús. Y lo envolvió en pañales. Mira. ¿Cuántos aquí usan pañales todavía? No. En abuelitos. Los abuelitos no cuentan. Los de allá traemos los manos en las manos. No. Solo los niños. A ver. Entonces, María envolvió a Jesús en pañales. No. Ya no usan pañales nadie aquí, ¿verdad? No. Pues todo muy bien. Entonces, Jesús lo molvió en pañales y lo acostó en algo llamado pesebre. En un pesebre. Es donde hay paca. ¿Miren? ¿Sabes qué es paca? Donde comen los animales. ¡Ah, ah, ah! Y aquí está un relo teniendo. ¡Ah, ah, ah! Entonces, ahí estaba la historia de Jesús. Y ahí nació el Hijo de Dios. Imagínate. El Hijo de Dios, el más grande del mundo. El que creó el universo, la galaxia. Se hizo un bebé. Se hizo un bebé para salvarte a ti y para salvarme a mí. Esa es la historia de la Navidad. ¿Se la sabían? Sí. Algunos días, algunos no. Pero yo como se las conté antes de la ruta. Entonces, esa es la historia de Jesús. Esa es la Navidad. Por eso se llama esta historia de Navidad. Navidad se viene de Natividad. De nacimiento porque nació Jesús. ¿Por qué nació Jesús? Para salvar nuestros pecados. Todas las veces que nos portamos mal. Todas las veces que despedecemos a nuestros papás. Jesús está ahí para perdonarnos y para ayudarnos. A ser mejores niños. ¿Cuáles personas? ¿Ok? ¿Pusieron atención? ¿Sí? ¿Tampoco se va a ir preparando? ¿Sí? 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 se va a dar una discapacidad y quedarse preparando, pero antes quiero saber si me gustó la atención, ¿ok? ¿sí me gustó la atención? ¡Sí! ¡Ok! necesito cuatro niños, pero que griten porque no les voy a poner el micrófono y que me hagan mucha atención, les voy a hacer preguntas, ¿ok? a ver, es una ropa, pasalo pasalo y te paras aquí, ¿ok? aquí y yo traigo la de Jordan yo traigo la de Jordan ok, otro niño otro niño de acá, de este lado ¿quién quiere pasar? espérate, espérate que haya puesto atención y le va a hacer preguntar de la predicación ¿quién puso atención? ¡Yo! ¿tú, amarillo? ¿quién puso atención? pasalo, pues ok, y aquí hay dos niñas tú y tú, mamá ok, cuéntale el cuadro de aquí aquí, tú espérate párate ahí, mamá ¿quién está allá? ahí, ahí, parate ahí, parate ah, bueno, bien ok, aquí parate, aquí parate alguien más, ¿por qué está ocupado? ¿quién más puso atención a la predicación? a ver, Ramón ¿este lado nadie puso atención? time va, destruye, vayan bueno, estuvo, ven, préstale, estoyette mano ¿ya, aquí pien? sabe, borado tú, pues bueno fue también ac Stat love, estuvo ok, y no 22 habled men morados ya no hablen ni ha get morados marcelá aquí? ¿anejado, desparado? pasale, pasale, pasale a ver, está transporte listo aquí acá, 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 acá está gateway ok läuft standing here Si no responde, no te va a valer, no va a valer el punto. Me voy a traer con los premios. Ok, tenemos premios. A ver, te hay que elegir un número. Un número, el número 5, ¿elige tú? 5, ¿tú? No, favor. No, el número 5, ¿elige tú? Otro. ¿Está todo en que se llaman a cierre? 2, ¿tú? ¿Se dice que el pie es el pie? No, el número 5. ¿Cuál es el pie? ¿Qué es eso que hizo el rey? El 5 y el 1. Ok, está muy fuerte la pregunta. A ver, te va. ¿El número? ¿En que se llaman a cierre? 3, 2, 3. ¿Este número? No, no hay ahora. 1, ok. ¿Y cómo está llegando al 4? Ok, ahí lo que va a hacer es su pregunta. ¿Qué? ¿Listo? Ok. ¿Qué es el número 1? ¿Tú, verdad? ¿Este pregunta? ¿Aquí me gusta atención, eh? Me gusta atención, sin modo de duda, con María. ¿Por qué viajaron José y María a Belén? ¿Por qué viajaron a Belén? Porque se cataron. ¿Porque se cataron o no? Ok. No. Quédate, a ver si alguien me cuenta está bien. Ok. Número 2. ¿Vienes el número 2? Espérate, el número 2. Ok. Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿El que ha sido donde nació Jesús? ¿El que ha sido donde nació Jesús? ¿Jesús? ¿Donde viven animales? No. Ok, 3. ¿El 2 se acostaron a Jesús? ¡El 1, parcial, pero muy bien! ¡Un aplauso! ¿El 1, el 1, regalo? ¿Eso lo puede pasar en tu lugar? ¿Un aplauso? Ok. ¿Vamos a pasar en tu lugar? ¡Sí, por último! Última pregunta. Ok. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿A los caballos? ¿A los caballos? No. ¡Eh! No me pusieron atención, ¿eh? A ver, otra vez la pregunta. ¿Por qué fue Jesús y María... José y María Belén? ¿Por qué fueron? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también a Jesús, ¿no? Ok. Otra vez la pregunta. ¿A los caballos? Eh, ¿cuál es por ti? ¿El que ha sido a la zona sur? ¿El que ha sido a la zona sur? ¡No! ¿No? ¡No! No saben, nos damos en cuenta. ¿El que ha sido a la zona sur? ¿El que ha sido a la zona sur? ¿El que ha sido a la zona sur? ¡Esto es bien, no sabe! ¿Qué es el que sabe? ¡En el lado! ¡Oh! ¡Es el cielo! ¡En el cielo! ¡Estamos bien! Ok. Un aplauso a todos niños. Acepta ahí como de la atención. A ver, ¿pueden pasar a sus lugares? ¿Tienen que hacer atención? ¡No! ¡A ver! ¿Pueden pasar a sus lugares? ¿Pueden pasar a sus lugares? ¡Tú de Rosa, pásale! ¿Pueden pasar a sus lugares? ¿Por qué no hemos hablado antes? Ahorita podemos irnos a pasar. ¿Ok? ¡Sí! ¿Pueden pasar a sus lugares? ¿Pasar a sus lugares? ¡Ok! ¡Altra va! ¿Por qué José y María fueron a Belén? ¡No! ¡No! Acuérdense que salió un papelito y les dije por qué. ¿Por qué salió un papelito? ¿Qué? ¿Por qué José y María fueron a Belén? ¡No! ¡No! ¿Se acuerdan que les pregunté a todos en qué ciudad nacieron? Les dije que el rey ya había hecho algo. ¿Qué es eso que hizo el rey? ¡Un rey! ¡Una nota, no! Ok, está muy difícil esa pregunta. Ahorita va. ¿En qué ciudad nació Jesús? ¡En Belén! ¡En Belén! ¡Respués un nuevo! ¡Qué muy bien! ¡Aplausos! ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? ¿Para qué vino? ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? ¿Por qué vino Jesús? ¡A salvar nuestros pecados! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Ok, ya es el último. ¿En qué animal se fue José y María a Belén? ¡En un morro! Ok, ya. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Bueno, sí. Sí, muy buena atención. Ok. ¿Qué les diga? Yo voy a que no me hagan caso aquí. Es como si no existiera. Ni no he visto nada. Ok. Entonces, niños. Jesús vino a esto. Jesús nacido para salvarnos. Por eso lo vamos a regalos esta tarde. Esta noche. Porque eso es nuestro mayor regalo. Y quiere que todos nosotros aceptemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Sabes? A Jesús no lo aceptan en ninguna casa, en ningún lugar, en ningún hotel. Pero tú y yo podemos aceptarlo esta noche. Esta tarde. ¿Quieren que se pongan de pie? Cierren sus ojos. Pongan la mano en su corazón. Se está preparando la última participación, la de Joaquín. Después de aquí. Como respondió a mi padre. Pero no puedo dejar pasar el tiempo. Y decirle a Jesús. Quiero que hoy vas en mi corazón. ¿Puedes cerrar tus ojos y repetir después de mí? ¿Saben? Puede que. No sé cómo está en tu casa ahorita. Tus papás. Tal vez no están en el lugar que ellos quisieran. Con los recursos que ellos quisieran. Tal vez la cena no va a ser la que quisieran. Los regalos no van a ser la que quisieran. Pero si tú tienes a Jesús adentro. Tienes todo lo que necesitas. Tienes la paz y el amor que necesitas. Quiero que repitas después de mí, niño. Toque su corazón. Diga, Señor Jesús. Entra en mi vida. Entra en mi corazón. Quiero ser su amigo. En mi corazón si hay lugar para ti. Yo te acepto como mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, amigos. Un aplauso, amigos. Tal vez va a ser muy fácil, muy simple. Pero si tú aceptas la que tú en tu corazón tienes todo. Tienes paz. Tienes amor. Tal vez estamos en una patria y todos traemos una máscara que te incomoda. Tal vez no quise ir a esta... Muchos niños tal vez tuvieron clases online y perdieron mucho tiempo, muchas experiencias. Pero si tienes a Jesús, tienes a todos. Quiero que me ayudes a cantar esta canción. Me la sube el poquito. Está fácil. Te la voy a enseñar. Dice, ven a mi corazón a Cristo. Bueno, me quieres, ven a mi corazón. Mira. Ven a mi corazón. Oh, Cristo. Pues en él. Pues en él. Hay lugar para ti. Está muy fácil. Venga, subele, subele. Y canta, ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Quieres los ojos ahí. O en él, subele, un poquito más. Siente como Jesús entra en tu corazón. Y se abran tus pesas. Estabas triste en ellos. Estabas enojado. Estabas reaccionado. Estabas en Navidad. Al entrar Jesús en tu corazón. Andarse en cuenta que María tenía que usar dentro todo con Dios. Así que, vamos a decirle que venga, venga a nuestro corazón, Cristo. Venga a nuestro corazón. Repito una vez más. Ven a mi corazón. Oh, Cristo. Venga a nuestro corazón. ¿Venga a nuestro corazón? Puede ser. Hay lugar para ti. Hay lugar para ti. Venga a nuestro odio. Aperta, corta, 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 ven a mí. Venga a mi corazón. Oh, Cristo. Venga, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Puede ser. Venga a nuestro corazón para ti. Venga, pues en él hay lugar para ti. Es que hay una participación especial con luces, con regalos, con colores, con explosiones. Tengo que ver a los papás que nos saquen su celular. Apaguen todas las luces. Era muy especial. Después de aquí vamos a estar repartiendo los regalos a todos los niños que se portan muy bien. Y que escuchan la explicación. Bueno, es hermoso porque se me van a caer. Gracias por ponerme atención. Gracias por recibir a Cristo en tu corazón. Que ahora Cristo vive en ti y puedes estar feliz. ¿Ok? Dios te bendiga, niños. Así que... Padre Dios, va a estar muy chido. Está muy padre. ¿Listos, listos, listos? Amén. Amén. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, por favor, mi lampa! Gozo en la tierra, Jesús nació Reciban a su rey Gozo en la tierra, Jesús nació Reciban a su rey Preparen sus moradas en cada corazón Cielo y tierra alabar Cielo y tierra alabar Que el cielo y la tierra alaben al rey Cielo y tierra alabar Cielo y tierra alabar Que el cielo y la tierra alaben al rey Cantar, cantar Que en la tierra se escuche Cantar, cantar Su amor nos inunde Cantar, cantar Que en la tierra se escuche Cantar, cantar Su amor nos inunde Cantar, cantar Que en la tierra se escuche Cantar, cantar Su amor nos inunde Cantar, cantar испorci sistema Que en la tierra se escuche Cantar, cantar Cantar, cantar Su amor nos inunde Cantar, cantar Cantar, cantar ¡Bravo! ¡Más hartos aplausos! Jesús nació y esta es la Navidad. ¿Amén? ¡Sí! Es todo muy bien. ¡Más fuertes aplausos a los DNG! ¡Entonces! ¡Vámonos en inglés! ¡Aplausos! ¡Perfecto! ¡Ok! Entonces, se van a estar dejando el lugar. Ya se vienen los regalos, los presentes, la sorpresa que tenemos para ustedes. Entonces, ¿están listos? ¡Sí! ¿Qué aprendimos hoy en esta noche? Que Jesús nació y vino a salvar nuestros pecados. ¿Ok? ¿Qué aprendimos? ¡Salvó nuestros pecados! ¿Ok? Y hay que cantar, hay que alegrarnos, hay que festejar. Así que, yo les digo, acá al lugar a la persona que corresponda. Ahí lo que se van, se van acomodando. Así que... Jesús es Navidad. Recuerda. Así que... No se les olvide después lo que aprendimos hoy. Jesús ha nacido. ¿En qué ciudad nació Jesús? ¿A ver todos? ¡Sí! ¡Bien! ¿Y en qué se fue Jesús? ¿A Belén? ¿María? ¡Un burro! ¿Cómo hacen los burros? ¡Ay! 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 ¿Te acuerdas del texto? ¿A quién me lo dice? ¿De verdad el texto? Me decía... ¿Le ha nacido el hijo primogénito? ¿A ver todos? ¿Hijo primogénito? ¿Y lo ha envuelto en pañales? ¡Ay! ¿Cómo lo ha dejado ellos? ¿Y lo ha recostado en un pesebre? ¿Y cómo se ven todos? ¿Y todos roncan? Porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ok? Ese fue el texto de hoy. Es la buena historia de Jesús. Es este drama que aprendimos que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cantar? Porque Jesús nació. Jesús es el único regalo. Todos los regalos que tenemos por aquí es porque Jesús nació. Así que... Espere y pueda llevarle este mensaje a tus papás. Ahí en tu casa. Mañana... Mañana que sea veinticuatro, estés andando en la casa con tus papás. Recuerda, en medio de abrir regalos, en medio de cenar. Recuerda, Jesús es Navidad. Jesús era la verdadera Navidad. Esto lo aprendí en la Iglesia del Mundo Samaritano. Y nunca lo voy a olvidar. ¿Ok? Perfecto, ya casi estamos listos. Entonces, vamos a pasar ordenaditos. Sin hacer amontonamientos. Ser regalos para todos. Así que... Ahorita le vamos a ir diciendo qué edades o qué edades, o qué pasa, quién pasa. No se roban los que nos hagan bolas. Así que... ¡Joder, atención! ¡Se han quedado todos bien! ¡Se han quedado todos bien! ¡Se han quedado todos! ¡Una, dos, tres! Todos... Ok, vamos a poner todos a atención, niños. Todos, todos, atención. Bien acomodaditos. ¡Ok! Todos los niños que traigan boleto. Levanten la mano. de los que traen boleto? Ok. Vamos a hacer una fila. ¿Dónde está Ana? Ok. Levanta la mano, Ana. Miren, todos los niños que traen boleto, síganla a ella. Le va a decir cómo formarse. En orden, por favor. De fila por fila. De fila por fila. Primero se para la fila. La fila número uno. Para todos los niños hay regalo. Para todos va a ver. No se preocupen. Ok, ¿todos en orden? Sí, bueno. Ana. Ya voy avanzando para que camine. La iglesia camina alrededor. Yo tengo cinco. Quiero que se mantengan en su filera, hermano. ¿Qué es la filera? Ok. Ok, ok. Ok, primero la primera hilera empieza a avanzar. La primera hilera. Ahí, por favor. Que me ayúdenle ahí. En lo que acomodan aquí todos los juguetes. Para todos va a ver. No se preocupen. Todos, todos, para todos. Salgan nada más si queremos hacerlo ordenadamente. Avancen, avancen. Todos, todos los niños. Todos los niños para todos va a ver. Omar, fíjate si está ven acá. Ajá, te a juguete, por favor, allá. Que no voy a poder empezar acá. Ok, permítame un poquito, esperame un poquito Sigue la fila por favor, pero esperame un poquito a cana para que se toman bien ellos, ¿listo? ¿Aún hay más? Ok, empezamos, vamos a empezar Necesita la fila más larga, muchachos, regla, necesita la fila más larga porque ya está un día comando con los más niños Ya ponen la llenura y van a se volver a atentar en su lugar, ¿sí? ¡Venga! 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 Brenda, completar así para que pasamos con la fija. Por favor. Subale un poquito más allá de la música. ¡Gracias! ¡Gracias! La fila que sigue, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Buses alrededor Para todos los que no se despeguen Albo de sus regalos Una estrella brilló Me hizo sentir amado La familia llegó Alza presas de abrazos La casa se echó De la vida De la vida De mi hermosa De la voz Todo mundo se mira feliz Algo vivo a negar Y esta música te hace sentir Que el tiempo se salve El cine, llego la Navidad, y traerme solo felicidad, lleno, lleno, lleno la Navidad. Lista, la enseñanza del mar. Es el asesino, el momento anhelado, un pecado se abrió, la fiesta ha comenzado. Todos los que hagan su regalita, comadito, por favor, porque vamos a tomar un poco. Todo vino a alegrar, y esta música te hace sentir que es un tiempo especial. El cine, llego la Navidad, y traerme solo felicidad. Llegó, llego la Navidad, y traerme solo felicidad. Llegó, llego la Navidad, y traerme solo felicidad. Llegó, llego la Navidad, y traerme solo felicidad, llego la Navidad, y traerme solo felicidad. Llegó, llego la Navidad, y traerme solo felicidad. Llegó, llego la Navidad, y traerme solo felicidad. ¡Gracias! 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 esta bendición. Gracias, Jesús. Amén. ¡Un aplauso a Dios! ¡Jesús, ayúdame a mí! ¡Puérdese mal! ¡Todo a su pie! ¡Todo a su pie! ¡Aguren su regalo! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Agárrenlo y levantenlo y diles gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Amen! Ok, estamos sabiendo cómo vamos a salir, ¿verdad que no? Vamos a ir saliendo aquí a por fila. ¡Fila, por fila! ¡Esperen a sus papás aquí, de otro lado! Vamos a hacerlo un poquito rápido para que todos se puedan ir. Hacen mucho frío. ¡Me mueve la fila de frente! ¡Me mueve la fila de frente! ¡Fila de frente! ¡Fila de frente! ¡Pasen, pasen, pasen, pasen! ¡Ordenados, ordenados, por favor! ¡Espera a su papá y en la puerta por allá afuera! ¡No se pierda! ¡O papás, no se pierda! ¡Marchando, marchando, marchando! ¡La segunda fila, la segunda fila también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Segunda fila, segunda fila! ¡Si está todo aparente al frente! ¡En la esquina! ¡Espera a su papá y en la barrera! ¡Si se va, no, no, no! ¡Segunda fila, segunda fila! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Segunda fila, freda! ¡Pónganse de chamarras, ponganse de ruedas, ponganse de todos sus rojas! ¡Está frío! ¡Márquense bien! ¡Hazgan mucho frío! ¡Dios les bendiga a todos! ¡Feliz navidad! ¡Los queremos mucho! ¡Feliz Navidad! ¿Muchas verdes? ¡Ay, amigas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Gracias!